Ya, Toño, picale que ya es la que yo. Ya, Toño, Toño. Ya, ahí está. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Bajo, chico! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, Toño, ya, hermano! ¡Déme, cuésela! ¡Venga, Toño, siga! ¡Vamos, vamos! ¡Esa es! ¡Esa es, Poli! ¡Esa es! ¡Está bien, está bien! ¡Toño, Toño! ¡Juga con él, hermano! ¡Juga con él que se está picando en diagonal, hermano! ¡Ey! ¡Vamos, salta! ¡Salta! ¡Venga, tranquilo, tranquilo, ahí tú! ¡Salí, Toño, salí! ¡Salí! ¡Ahí! ¡No quiero! ¡Eche, irresponsable! ¡Metece al segundo, Toño! ¡Metece al segundo! ¡Valón, valón! ¡Valón, ya, man! ¡Buena, buena, buena! ¡Bien, pulmado, vamos! ¡Valón, valón! ¡Acá! ¡Voliva, cambia! ¡Eso es el fútbol, hermano! ¡Eso es el fútbol, hermano! ¡Requesta, hermano! ¡Procesa! ¡Légale! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Vamos, vamos! ¡Vuelva, vuelva, se pulga! ¡Vuelva! ¡Vamos, se pulga! ¡Un poquito más! ¡Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás! ¡Vale! ¡Ahí es lo que está listado! ¿Alice, coño? ¡Venga, hermano! ¡Venga, vaya! ¡Le basta! ¡No! ¡No! ¡Venga, juega! ¡Si falta, si falta! ¡Sí! ¡Vamos, Omar! ¡Vamos, Omar, Blanchi! ¡Vaya atrás, hermano! ¡Vos dos! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Que se caen los... ¡Venga, venga! ¡Venga, se pulga! ¡Se pulga! ¡Se pulga! ¡Bolívar! 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 Están yendo los dos centrales. ¡No jugues corto, hermano! ¡Ven a buscar esta delazo, Bolívar! ¡No te llevas! ¡No te llevas, Bolívar! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡No te llevas, señor! ¡Calmado, calmado, calmado! ¡A la derecha! 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 ¡Ya, toño, seguid! ¡Seguid, toño! ¡Dale, dale! ¡Se fue, se fue, se fue, papito! ¡Aquí dale que ese mal está mal! ¡Hey, hey, hey! ¡Tirante, troño! ¡Adelante, toño! ¡No! 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 ¡A la derecha! ¡Un baile, humo部分o! ¡Juez! 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 ¡No hablemos, no hablemos! ¡Volteémonos! ¡No le pare bolas a nadie! ¡Juegue usted, hermano! ¡No le pare bolas a ellos! ¡No, güey! ¡Pues, pero para qué? ¿Qué vas a dar de alogar si le pega un puño? ¡Amarilla! ¡Aquíle amarilla! ¡Amarillita, pues! ¡Pues! ¡Pues! ¡El árbitro habla con las tarjetitas, mijo! ¡Pues, pico cincuenta! ¡Vení, vení! ¡Vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, metete, metete, cepu! ¡A Sepulvia! ¡A Sepulvia! ¡Vaya! ¡No salga así! ¡De buena, de buena! ¡Vaya! ¡Ven, cheico de puta, no! ¡Así! ¡Ven, no! ¡Ven, no! ¡Ven, no! ¡Ven, no! ¡Ven, no! ¡Ven, no! ¡A Sepulvia, a hacerle el puesto a Estrada! ¡Vení! ¡Oh! ¡Rápido, Estrada! ¡Bien, Estrada! ¡Ahí está bien! ¡Manchito, fuera!